El Alcarpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna ¿Cómo están compañeros? ¡Qué grande el Carpincho! Y sí tenía que estar la columna del Carpincho, tenía que estar la columna del Carpincho Porque la columna anterior, Susy, y fue la columna del economista Julián Delaro Pero esta es la columna del Carpincho, que tiene que estar, todos están esperando al Carpincho Y acá está el Carpincho, bueno, y entonces yo les voy a contar, yo les voy a contar lo que estuve hablando con el Carpincho Porque el Carpincho me recordó, a mí mismo, sí, al economista Julián Me dice, porque vos una vez hablaste de, además hay un artículo que yo escribí en el 2015 Que se llamaba Impuestos Paritarias y las Propuestas del PRO, ¿no? Y me decía, no, pero vos sos un fanático, vos te lavaron la cabeza, no es cierto, mirá si Macri va a hacer todo eso Yo lo que hice fue, en un artículo, en un artículo, un artículo, me puse a escribir y lo llamé malo Puse Impuestos Paritarias y la Propuesta del PRO, describí cuáles eran las cosas que iba a hacer Macri Y me quedé corto encima, me quedé corto Y hablé de la apertura de las importaciones y las consecuencias de cada cosa De la apertura de las importaciones, voy a hablarlo con mi ley Apertura de las importaciones, quitar aranceles, eliminar retenciones, eliminar subsidios Liberar el dólar, eliminar paritarias, eliminar impuestos Bueno, y las consecuencias obviamente fueron incluso mucho más, mucho más duras de lo que yo escribí Porque lo del gobierno de Macri fue mucho más violento en términos de destrucción y endeudamiento De lo que yo pensaba y de lo que la mayoría de la gente pensaba No imaginábamos que iba a ser una destrucción y un endeudamiento de esa escala Bueno, ahora, digo, recordé lo del 2015 Porque ahora lo que tenemos es un candidato que yo digo amenaza ¿No? Más que propuestas del PRO es amenazas del PRO ¿No? Porque digo, su jefe en este momento es Macri Entonces, en definitiva, es las amenazas del PRO a través de mi ley ¿No? Y bueno, ¿cuáles son las amenazas? A ver, las amenazas vienen con dolarizar Para lo cual se requiere una fuerte hiperinflación primero No lo explicamos en el tramo anterior del programa Es decir, generar una expectativa devaluatoria Tal que produzca en esta cuestión de mercado Del libre mercado ¿No? Que los dueños de los mercados Los dueños de los mercados En un libre mercado que no existe como libre Porque si el mercado es libre Significa que hay libertad para que el dueño del mercado Haga lo que quiere y no se lo controle Eso significa libre mercado Que los dueños de los mercados hagan lo que quieren Y que entonces el conjunto del pueblo Que no es dueño de nada No tenga posibilidad De controlar De administrar De regular De limitar los abusos de poder De los dueños de los mercados Y entonces eso generaría de manera inmediata Una erosión del poder adquisitivo De los ingresos populares Más o menos parecido O peor Más abrupto Más abrupto Yo creo que más violento Aún más violento Que lo que fue La quita de retenciones Y la devaluación Que operó con Cuando ganó Macri Allá en noviembre del 2015 Porque aparte Macri mismo Que es el jefe Que es uno de los jefes de Mila Ya lo dijo La próxima vez Tenemos que hacer lo mismo Pero más rápido Más rápido Significa más violento aún Más violento aún ¿Para qué? ¿Y lo sufre quién? ¿Qué lo sufre? El conjunto del pueblo argentino Pero además Obviamente En aquel momento Yo Lo dijimos antes Lo decimos siempre Macri Para ser competitivo En las elecciones Decía Yo no voy a quitarte nada De todo lo bueno Que te dio el kirchnerismo Porque el periodo kirchnerista 2003-2015 Había sido un periodo espectacular Pudo haber tenido fallas Obviamente ¿Cómo no va a tener? ¿Cómo no va a tener fallas? Si tuvo 12 años en el gobierno ¿Cómo no va a tener fallas? Más vale que tuvo fallas Ahora Bajó la pobreza del 55% Al 25% Bajó el desempleo Del 27% Al 6% Bajó el endeudamiento Externo en moneda extranjera Del 160% del PBI A apenas el 11% del PBI Generó Una participación De la masa salarial En el PBI De más del 50% Llegó a ser 51 y pico 52% Teníamos los salarios Y las jubilaciones Más altas De Latinoamérica Medidas en dólares Y medidas en términos De poder adquisitivo Habíamos generado Diversos mecanismos De inclusión Dentro de los cuales Estaba la ley De moratoria jubilatoria Los medicamentos Gratitos para los jubilados El plan Progresar Plan Conectar Igualdad Plan Frines Para que los adultos Culminen su escolaridad La recuperación De YPF De la línea Bueno Ahora Ahora Como el gobierno Que está terminando El cuyo presidente Fue Es Fue Digo Alberto Fernández Ha generado Muchas Muchas recuperaciones Luego de la destrucción Del gobierno Macri Pero El poder adquisitivo Del salario No ha sido Recuperado Entonces Imagínense Si la batería Mediática Consiguió demonizar Un periodo Que tenía Los salarios Más altos De Latinoamérica Imaginen Lo fácil Que le resulta La batería Mediática Demonizar A un gobierno Que tiene los salarios A la tercera parte En poder adquisitivo De lo que De lo que estaba Hace ocho años La tercera parte O sea Con un salario Hoy Compras la tercera parte De las cosas Que Comprabas Hace ocho años La tercera parte El mismo salario Estamos diciendo ¿No? Obviamente Si alguien Progresó en su laburo Y sí Gana más Y al revés ¿No? Bueno Este Entonces En este momento Producto de toda Esa demonización Está El tipito Este Que viene Digo tipito Porque es un personaje No es un personaje Que está manejado Está monitoreado Está Obligado a decir O no decir cosas A decirlas de una forma Y después decirlas de otra ¿No? Que se llama Millet ¿No? Que es Como dijo Miriam Bregman Es un gatito mimoso De las corporaciones Económicas Entonces Este empleado De las corporaciones Económicas Sería A través del cual El Los El poder concentrado Del país Tomaría El poder Del Estado El manejo Del Estado ¿Sí? En realidad Millet Millet Es un empleadito De ellos Bueno ¿Qué es lo que Lo que se propone? A ver Porque así como Me habían dicho Me habían acusado De tener la cabeza lavada De ser un exagerado Y todo eso Cuando dije Che miren que Macri Va a hacer esto 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 Y no Nosotros votamos en blanco Porque son todos los mismos Bueno Mirá Ganó Macri Este Bueno Ahora Mi ley Encima es bien explícito ¿Eh? Porque Macri Estaba entre contradicciones Por un lado decía Hay que privatizar Aerolíneas Ah no, no Pero yo te voy a dejar Todo lo bueno Que hizo el kirchnerismo Por un lado decía Voy a eliminar retenciones Y voy a liberar el dólar Sí, pero voy a ir a pobreza cero Bueno Este Mi ley Te lo dice en la cara Te lo dice en la cara Que vas a tener que pagarte la educación El 81% De los alumnos universitarios Va a universidades públicas Gratuitas ¿Sí? No, no está mal repetirlo ¿Se acuerdan cómo es la frase de Perón? Que cuando quitó los aranceles a la universidad en 1949 Dice Las universidades se llenaron de hijos de obreros Antes solo podía ir el oligarca que lo podía pagar Lo que amenaza mi ley Es con volver antes de 1949 Solo van a poder educarse Los hijos de los oligarcas que lo pueden pagar No va a haber más Adrián Albor, Susana Nasuti, Julián Denaro De clase media, de hijos de laburante Que pudieron hacer una universidad Nosotros no hubiésemos podido pagar Una universidad Que no me acuerdo cuál era el precio 130, 150 lucas por mes No se hubiese podido pagar ¿Sí? O la salud O la salud ¿Qué pasa con la salud? Nosotros tenemos salud pública ¿Sí? ¿Qué pasa con los sectores vulnerables? Yo que se lleno la boca ¡Ah! El 40% de pobreza Mirá Hay 40% de pobreza Porque Macri la llevó del 25 al 40 Y porque este gobierno No pudo reducirlo Si bien redujo el desempleo Porque todos sabrán El peor gobierno de la historia Mirá El peor gobierno de la historia Yo te voy a decir El peor gobierno de la historia Redujo el desempleo del 11% al 6% El peor gobierno de la historia Recuperó la categoría de ministerio Para... Todos saben que a mí no me cae para nada bien Nunca me cayó bien A Alberto Fernández Persona Pero lo que es objetivo Es objetivo ¿Sí? Recuperó la categoría de ministerio Para salud Para trabajo Para ciencia Para tecnología Volvió a poner en marcha Al ARSAT Volvió a poner en marcha Energía nuclear Este... Generó El gasoducto Néstor Kirchner Para asegurar Superávit energético Por más que gane Mi ley El superávit energético Lo vamos a tener El año que viene Aunque gane mi ley Este... La inclusión de Argentina Al BRICS ¿Eh? Que es un bloque de cooperación Entre países Que alcanza casi el 50% De la población mundial Y casi el 40% Del producto global El peor gobierno de la historia Generó el récord Uno de los récords históricos De turismo interno De turismo receptivo De mercado interno Este... Bueno No es el peor gobierno De la historia Pero bueno La gente está con bronca Imagínense Si le tenían bronca Al gobierno de Cristina Si le tenían bronca Al gobierno de Cristina Que tenía los salarios Más altos de Latinoamérica ¿Cómo no le van a tener bronca? Algo que es menos bueno ¿No? Bueno Este... Pero Mi ley Te está diciendo Che el... El... En definitiva Y estuvo... Estuvo poco Estuvo apenas 4 años Este... Fue suave En comparación con Este... Dictadura más menemismo Desde 1976 Hasta el 2001 ¿Se acuerdan lo que pasó? Ese 27% de desempleo Significa que estaba Todo el país Absolutamente destruido Bueno La apertura comercial Bueno Mi ley Se ríe Y dice No, acá Je 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 El que no es competitivo Tendrá que cerrar Je 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 Eso es mi ley Pero ¿Qué es competitivo? ¿Qué es competitivo? ¿Una pyme Que va a ser competitivo Con una empresa transnacional? Es imposible Alguien se piensa Que una pyme Puede... Que un pequeño taller Puede competir Con una empresa transnacional En precio En producción de escala Por lo tanto En costo unitario De la cantidad producida Es imposible Se produce un desguace Absoluto De la producción Y entonces Un aumento Inmediato Del desempleo Pero además Además Como todo tiene que ser privado Como todo tiene que ser privado También Uy, yo que dije ahora Que YPF Era la... Este... Que el superávit Era urgente Y con todo eso Bueno, también la privatizaría Y además se lo daría a Macri ¿Eh? Y lo mismo Para Aerolíneas Bueno, imagínense Las moratorias El plan Este... Conectar igualdad Este... Los medicamentos De los jubilados Del gratuito para los jubilados Bueno Todo eso Bueno Ahí Susana me está diciendo Que se acabó El tiempo de Carpincho Así que Nos saludamos No, no No es que se haya acabado Sino que tenemos Cuatro minutos apenas